Antes de que nos presentes este ejemplar, me gustaría que nos compartieras ¿Cómo deciden los hermanos Bernal que el rancho lleve el nombre de Rancho Santa Cruz? Pues no fue tan complicado, porque aquí en el pueblo lo que se venera es la Santa Cruz Entonces pues no había más que buscarle que lo del pueblo, ¿no? Rancho Santa Cruz, Rancho Santa Cruz, entonces ahí es que lleva el nombre de Santa Cruz Y ahora sí, toca el turno de presentar a este ejemplar, ¿qué ejemplar es? ¿qué nombre tiene? Este se llama Lobo, ya nacido aquí también, ya lo empezamos a meter en las jugadas, va a tener 3 años Va a tener 3 años, es nieto del bombardero rojo que fuera de los destructores Y pues es un toro noble, viene de menos a más Le están apostando por tener toros de buena genética Dicen que no hay que tener mucho, sino hay que tener bueno, compa, para darle espectáculo al público Sí, así es, le apostamos más que nada a la genética Así en un futuro si llega un toro, decidimos mandarlo con las vacas Que se vaya con toda la confianza de que posiblemente deje bueno Les presento al amigo que nos hace favor de trabajar aquí en el rancho, Aldair Flores Este es el que se encarga de trabajarlos aquí en el cajón Mantener corraletas limpias y alimentación ¿Qué torito es este que estamos viendo? Es un torito, nosotros le pusimos en Tensuantle Nos lo pasara también el amigo Jaime Mendoza Es hermano de un toro que tuviéramos también llamado el Huitlacoche Igual que nos había pasado don Jaime Se me acaba de ir el nombre de qué toro es hijo Pero si nos lo pasara con dos, tres jugaditas Y se ha venido agarrando el toro Vamos a ver un toro de buen tamaño, de buena presencia, de buena estampa ¿Este ejemplar cuál es? Este es un torete, tiene como un año, ocho meses más o menos Todavía no lo metemos con espuelas Lo hemos calado igual con costal Y se ve que sí trae hartas ganas Para la gente que está llegando a esta parte del video Comentarle que Rancho Santa Cruz es una ganadería del Estado de México Que tiene dos años más o menos que inicia a andar en el jaripeo En este gusto tan bonito Y que están jugando con puro toro mexicano Sí, así es, puro toro mexicano Puro toro mexicano Le apostamos al toro mexicano Al inicio Pues ofrecían americanos, americanos Pero ya ahora ya Ganaderos que nos ofrecen o algo así Mexicanos Saben que ustedes están comprando toro mexicano En algún momento no han pensado en traer toros americanos Le han cerrado la puerta al toro americano O van a mantener esta línea de jugar puro toro criollito Puro toro mexicano Pues yo creo que lo más difícil ya lo Ya lo este Ya lo logramos de Tener la jugada Completa con Toros mexicanos Y pues Ya ahorita ni por la cabeza Nos pasa a meter algún americano La verdad que Sentimos que nos dan buen resultado Los mexicanos ¿Cuál es la respuesta de la afición del público Que va a un jaripeo de Rancho Santa Cruz? Pues Ganaderos que nos hemos encontrado con ellos Sí, este Pues reconocen el esfuerzo de De meter puro toro Este Mexicano Ya ves que ahorita el mercado Está Lleno de toros americanos Vámonos con el siguiente Ejemplar mi compa Presénteselo a la gente que nos está viendo Este ejemplar ¿Cuál es? Este ejemplar es este Chuchito el Feo Chuchito el Feo es este Yo creo que es de lo más noble que hay aquí en el En el rancho Es un toro igual que nos pasara el El amigo este Jaime Mendoza ¿Quién es el que le pone los nombres a los ejemplares? El nombre lo Mi hermano y yo Mi hermano y yo Somos los que Decidimos en poner nombres Este Tratamos de poner Que sean nombres Únicos Y que no anden este Sonando por ahí En En otros ranchos Entonces este Más que nada Él y yo A veces En En la página Pedimos opiniones Para Para que nos ayuden también Este Luego como que no se Prestan las ideas Entonces ya También la gente nos ha ayudado A poner algunos este Nombres Vénganse mi amigo Vámonos con El siguiente Ejemplar Este ejemplar ¿Cuál es? Este ejemplar Se llama Pintor Igual también nos lo pasara Al amigo Jaime Un torito que nos lo pasara Igual este Torete Aquí lo hemos venido haciendo Y Y también viene de menos a más Es un De un Hijo del Cavernícola Que él Que él tuviera ahí Vámonos con el El siguiente Ejemplar Que tiene nombre de artista Nombre de famoso Este ejemplar ¿Cuál es mi compa? Este ejemplar Se llama Nosotros le pusimos Este Karim León Karim León Nos lo pasara Este El amigo Poncho Mendoza Que le mando un saludo Es hijo de Del jet privado Que fuera de los destructores ¿Y de dónde surge Que Que este ejemplar Se llame Karim León? Ahorita el Karim León Anda sonando bien Entonces Este Fue mi sobrino El El que Dijo Hay que ponerle Karim León Y no vimos Nada mala idea Y Y se le quedó Karim León Pues mientras avanzamos Mi compa ¿Qué es lo que también Le tiene que decir A la afición Que nos está viendo? Pues este Mencionar los Pretales que usamos Aquí en el rancho En cada una de las jugadas Son este Pretales cómodos Para el jinete Para Para más que nada Dar espectáculo Que el pretal No sea Escusa Y Dos hilos Dos hilos Y Veo que está Modo Que te dicen Los jinetes De que les da Las facilidades Con el pretal Y les da Las facilidades También en el cajón No pues La verdad Que si les gusta Trabajar con nosotros A los jinetes Por las facilidades Que damos en el cajón Los pretales Que usamos Este Casi por lo regular Después de la jugada Nos dicen que Mismo los jinete Nos felicitan Por la Por la forma De que trabajamos Con ellos Y a pesar de que Eres joven Buscas Que el jaripeo Que ofrece Rancho Santa Cruz Sea A la vieja Sansa Toro mexicano Pretal delgado Si Y donde El que salga ganando Simplemente va a ser Siempre el público Que sea el público Si Pretal delgado Este Toro mexicano Espuela Del jinete Y El cajón Está decente Está bajito Para Para que Hay espectáculo Más que nada No hay problema Toparse con cualquier Cuadrilla de jinetes Para Rancho Santa Cruz No No tenemos problema Con eso Este Es más Nos gusta Que Enfrentarnos A los buenos Jinetes Para que los toros Vean lo que Tienen que dar Y pues Este Como tú dijiste El que gana Es el El público Por la Por el espectáculo Vámonos Vámonos Con el siguiente A la siguiente Corraleta Vemos un toro Con una estampa Con un porte Muy mexicano Este toro ¿Cuál es? Sí Este Se llama Elevador Un toro de aire Este Igual Viene de para allá Del estado de Guerrero Nos lo pasó El amigo Trini Nava Le mando un Saludo Este Igual Torito Con pocas jugadas Para terminar De hacerlo Nosotros Este ejemplar ¿Cuál es compa? Este ejemplar Es el Cachimbas Cachimbas Este Es un ejemplar Que decidimos Ponerle El nombre De cachimbas Por Por el Por el amigo Que nos Este Que es el chofer Del Del camión Entonces Le gusta pasar Ahí a ese negocio Y el Y el ejemplar Lleva por nombre Cachimbas Cachimbas Sí Bueno compa Pues ya Ya recorrimos Todas sus corraletas Ya Nos mostró Parte de los ejemplares Que ya están aquí En corraletas También nos platicaba Que tienen Que tienen vacas Cuantas vacas Aproximadamente Tienen Para buscar Tener sus propios Toros de reparo Tenemos alrededor De 20 vacas Y Sin contar Este Becerras Becerras De uno o dos años Que nos dejan ¿Qué es lo que Ofrece esta ganadería Al público Que contrata Que contrata Estos toros O al público Que paga un boleto Por irlos a ver Pues Ofrece espectáculo Espectáculo Y Ni más que eso Este Nos acomodamos A trabajar Con los jinetes Para que Entre más Espectáculo Haya mejor Y nos despedimos Con la última pregunta Ahora sí compa ¿Qué le gustaría Lograr a Rancho Santa Cruz En el trayecto De la vida En el Jaripeo? No pues Nos gustaría Que Que estuviéramos Este En el gusto Del público Y mantenernos Ahí Pues bueno Mi amigo Ahora sí que Fue un gusto Haber llegado A tierras Del Estado De México Fue un gusto Haber llegado A las vueltas La primera vez Que tenemos La oportunidad Y les deseamos El mayor De los éxitos En este proyecto Que ustedes Encabezan Y que Pues recientemente Empezaron Pero estoy seguro De que van a dar Mucho de que hablar Por el hecho De que están jugando Con toros mexicanos Con muchas felicidades Y les deseo El mayor De los éxitos Gracias Gracias Y No se olviden De De seguir A Rancho Santa Cruz Y La página De Quítense Que se lo traga ¡Aja baraja!